Si ahora Glob quiere entrar y ver esta etiqueta Hola, buenas, bienvenidos a Querir, somos Querir81 y Glob9 Y estamos con un vídeo de actualización de NaviLens Ya sabéis, ya os hemos hablado varias veces de las etiquetitas NaviLens Las tarjetas, los códigos BIDI, se llaman, creo, me parece Las conocimos en Cifra Innova ¿De qué año? Sí, 2017 También hemos hablado de las etiquetas personales Que son esas que tenemos aquí Porque básicamente NaviLens está creado para sitios Por ejemplo, para el metro, que está puesto en Madrid En algunos autobuses y tal, para dar información Y después una evolución ha sido crear etiquetas personalizadas Para poner en tu casa o en tus cosas Como tenemos nosotros aquí, por ejemplo, en un cargador Que ya lo podéis ver en ese vídeo Efectivamente, explicamos cómo se lo hacía Y ahora han ido un paso más Está en una nueva actualización de la aplicación Y está NaviLens en familia, que es una beta Sí, es un apartado que han añadido a esa aplicación Tanto para iOS Como para Android Ya que NaviLens está en los dos soportes principales de telefonía móvil Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de ese apartado Y vamos a profundizar De todas formas, si queréis saber más, como siempre En el blog de VersysLimites, que lo tenéis aquí abajo también en la descripción Siempre tendréis información de todo el mundo accesible Exactamente Y nada, ya has dado una pista a lo que significa en familia ¿No? Las tarjetas en familia Pues es que podremos compartirlas con los demás Porque las tarjetas personales solo las podemos ver nosotros Pero son personales Así que en familia nos va a permitir compartirla con hasta 5 personas Vamos a ver cómo funciona dentro de las aplicaciones Bueno, pues aquí tenemos la aplicación NaviLens Que veis que es bastante diferente a la anterior Bueno, bastante en ciertos aspectos Parece como más llamativa y hay más contraste, yo creo O sensación mía, ya no me acuerdo ¿Tú lo tienes puesto en modo oscuro? Sí Vale Bueno, entonces veremos la diferencia Puede ser Vale Lo básico de siempre, buscar etiquetas Buscar Y configuraciones Tenemos aquí modo de localización Sonidos Bueno, opciones de lectura Que esto lo veíamos también antes Modo de energía Si quieres alto rendimiento Lo que sea Aquí está la beta de NaviLens en familia Que es lo que vamos a hablar hoy Modo flash Para tener flash al encendido o apagado Sistema de medidas Y velocidad de habla Bueno La cuestión Por ejemplo Vamos a empezar con la etiqueta que teníamos ya Por ejemplo ¿Hola? Zoom desactivado 9 centímetros Hace una semana Cargador tablet Lenovo Cargador tablet Lenovo Que es esta etiqueta que tengo yo aquí pequeña Sí Para saber cuál era mi cargador La podríamos editar Aquí Y podríamos poner Pero eso ya lo vimos en lo de etiquetas Si ahora Glob quiere entrar Y ver esta etiqueta Vale 10 centímetros Etiqueta en blanco Utilice la opción anotación personal 11 centímetros Etiqueta en blanco Utilice la opción anotación personal para rellenarla En cambio Glob sí que podría poner aquí Una etiqueta Por ejemplo ¿Qué podemos poner? ¿Cargadoras secas? Sí Car Ga Dor A ver qué pasa cuando nos Activemos las dos Vale Entonces ahora Glob cuando Reanudando escaneo 11 centímetros Cargador Ahí estaría ¿no? Pero en cambio yo si entro con la mía ¿Hola? Parando escaneo Vale Zoom activado Zoom desactivado 15 centímetros Hace una semana Cargador tablet Lenovo Vamos a ir a la opción Que queremos Que es lo que nos interesa Navilés en familia ¿no? Yo quiero que Glob vea Lo que pone en la etiqueta Que yo he grabado Entonces vamos a darle aquí Y me pone Ver sin límites de accesibilidad Esta sí que me cuenta Vale Que es la del blog Tengo tres anotaciones Tengo tres etiquetas por ahí personales hechas No sigo a nadie Y tampoco tengo seguidores Entonces yo quiero que Compartirlas con Glob O con cualquier persona Que venga a mi casa O mi familia Para que ellos puedan ver Las etiquetas que tengo yo Por ahí ¿no? Entonces vamos a compartir Anotaciones Muestra un código Navilens Que está en tu pantalla A quien quiera unirse Entonces le vamos a dar aquí Hola ¿Se va por no lo tienes entero? Es que no nos aparece entero Mira esto es un pequeño fallo Que podríamos tener Por la resolución de la Eso Vamos a ir entonces a Cambio Panta Pantalla Sí A zoom Zoom de pantalla Vamos a darle el zoom Pequeño Y supongo que así Ahora si pasa la aplicación Mira Ahí está la diferencia Ahora se troco Esto es un detalle Que tendrían que tener en cuenta A ver Ahora Zoom activado Hola Apunte con la cámara Una etiqueta para leerla No nos A ver Igual tenemos que estar Los dos en familia O estar las dos logadas Vamos a ver Ah porque no estoy logada Vamos a ver Ese es el problema Dile que aceptar Aceptamos Tienes una anotación Vale Y si ahora Le damos aquí Chal de aquí Porque estás como en otro Reanudando escaneo Hola Zoom activado Zoom desactivado ¿Por qué? ¿Por qué no encuentra eso? 14 centímetros Etiqueta en blanco Utilice la opción Anotación personal Para rellenarla Ahora Enhorabuena Vale Ahora sí lo tenemos Ahora sí No sabía que había Alguna cosa de Distancia A lo mejor O estaba dando ¿Cómo se llama? Reflejo Entonces ahora Si le damos esta etiqueta Reanudando escaneo Mi anotación Hoy cargador Anotación de ver Sin límites Accesibilidad Hace una semana Cargador tablet Lenovo Te da las dos ¿Te has fijado? Sí, sí, sí Uy, esta no ya Le has dado a la etiqueta Ahí está Y te dice Mi anotación Hoy cargador Y anotación de ver Sin límites Accesibilidad Hace una semana Claro, tienes las dos Tienes las dos Curioso Vale Y entonces yo a lo mejor Podría modificar Y decir cargador Tablet Tablet Y ya está Déjalo así Simplemente Tablet Ok Por ejemplo No, he puesto pk ¿No? Ok Vale Entonces Si yo voy Con el otro Con el mío ¿No? Digamos Escaneo Pero no puedo ver Su etiqueta Porque yo no le sigo Ella puede ver las mías Pero yo no puedo ver las de ella Entonces Lo que tendría que hacer Es Darme Un código Si vamos aquí Vamos otra vez A familia A la configuración Exactamente Familia del mío Que ahí ves Que es el de producciones Y claro Y además te pone Uno seguido Que me sigues a mí Si le damos aquí Vale Puedes eliminarlo Si quieres O lo que sea Ahora es ahí Dale a compartir Y yo Y lo hacemos al revés Mira que rápido Enhorabuena Ya sigues a Blitz Producciones Escanea las etiquetas En las que haya anotado Para ver su información Vale Entonces ahora vamos aquí Dos quince centímetros Anotación de Blitz Producciones Es Blitz Producciones Se dice primero la mía Claro Y luego la tuya Y la mía Claro Efectivamente Y está modificado Como ves Y A ver Si entramos en el modo Una habilidades en familia Aquí tenemos Un seguidor Uno seguido Y un seguidor Los seguidores Claro Los seguidores Los puedes eliminar Espérate Todos los usuarios Se te siguen Puedes eliminar cualquiera De ellos Desde este listado Sí, pero no me deja Ahora eliminarlo Desliza Hacia un lado Ah, vale Sí Deslizando Lo eliminaríamos Como el mismo proceso Del correo electrónico Y todos esos Efectivamente Y veis aquí Que luego tiene Una etiqueta Y yo tengo Tres etiquetas Y las podemos Leer Dejar mensajes Si hubiese una persona Que no tuviese Acceso Pues no podría leer nada Vería la etiqueta en blanco Como veíamos antes Y siempre Podemos solicitar Etiquetas Para ir pidiéndolas Y tener personalizado Exactamente Ahora Estas creo que son Las que había Bueno Estas Y estas son Las primeras Que había Para pedir Y ahora creo Que ya están Pues mejor El diseño Un diseño Mucho más Bueno Más adaptado A las etiquetas Pero bueno Estas funcionan Perfectamente ¿Vale? Sí De hecho ya estáis viendo Esta es la versión pequeña Que tenemos allí Sí Y Y funciona Perfectamente Y por ejemplo La grande Pues que no La leía Porque no lo tenemos No tiene nada Y nada Básicamente Este es el modo familia Que está muy bien Podemos Hay que lograr Como visteis Ahí con el de Glob Podemos cerrar sesión Vale Ya entraré después Hace Su sesión Ha finalizado Y veis que se puede Entrar con Google O como Con un correo electrónico Loggeándose Como cualquier cosa Y crea Y crea Como una red social Digámoslo así De cinco De cinco personas Y podéis ir dejando Mensajitos por ahí Vale Muy bien Y demás Bueno pues Esto ha sido Un poquito La aplicación Aparte de En familia De Nevilens Claro La novedad Está muy bien La verdad Que es un paso Muy interesante Para poder compartir Unas otras etiquetas Y para hacer Muchas cosas creativas Como se os podrán imaginar Actividades en el colegio Actividades en el colegio Misalmente juegos en familia Sí O dejar notas En la nevera Por ejemplo O dejar notas En una etiqueta Que sea Creo que también puedes hacer Que en etiquetas generales Que hay por ahí Pues en metro Dejarte una anotación Para alguien que venga después Que sea Sí que la tenga Que sea tu seguidor Y que pueda Y que pueda leerlo Oye que voy por aquí O lo que sea Es cuestión de probar Pero creo que sí que es posible ¿Vale? Claro Siempre que tengas Esos cinco usuarios Que siguiendo Les des la autorización Como ya hemos visto Si no No se puede O sea que NaviLens se lo está currando mucho Ha estado mejorando muchísimo Y la verdad Que nos ha gustado Bastante Esta aplicación Bueno Este Bueno sí Proyecto Sí La aplicación La aplicación Y las novedades Que han metido en ella Tanto la interfaz Que ha cambiado un poco Sí Se ha actualizado Ahí Modo oscuro Y todas las historias Y Y lo demás Así que Si os ha gustado el vídeo Dadle a me gusta Si no os habéis suscrito Por lo que sea Suscribíos Compartid Dale a la campanita Para que os avise Cada vez que saquemos un vídeo Y Nos vemos en próximos vídeos Adiós Chao